Los tuyos, muchos me dicen falso porque no soy callejero Y en mi barra hay más disparos que personas con empleo Me junto con los demonios que salieron del infierno No todos son tan malos, unos cayeron del cielo Otros se fueron para arriba, otros detrás de las varillas Muchos aventaron huevos dando techo a sus familias Todos luchan por igual, pero en diferente arena Soldados de la calle dispuestos para la guerra Estas son barras de verdad Muchos se meten a temedios para poder resaltar Pero en este juego, el rap relata la verdad Y dentro del tablero yo vine para ganar Esa es la BMX una vez más Sonando el instrumental ¡Qué aburrido! Y dentro del tablero yo vine para ganar Esperando mi vida en la soledad Y perdido Y dentro del tablero yo vine para ganar Y dentro del tablero yo vine para ganar Esperando mi vida en la soledad No sé qué voy a hacer Y en esta vida ella se fue No sé qué voy a hacer Y en esta vida ella se fue Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento en la línea editorial de esta emisora Te damos la bienvenida a Batallando para Crecer Donde hablaremos de Psicología, sexualidad, economía, espiritualidad y música Con el coach Adrián Batalla Comenzamos Muy buenas tardes tengan todos ustedes Damas y caballeros Empezamos siendo las seis con cinco Les doy la más cordial bienvenida a este espacio Batallando para Crecer Donde nunca el bienestar y el desarrollo Resultó ser tan entretenido Lupita en los controles Y hoy estamos Dice el calendario ¿Está bien el calendario? Estamos a diecisiete Estamos a diecisiete de marzo del dos mil veintiuno Y hace un calor extraordinario Aquí en la Ciudad de México Dice que estamos a veintinueve grados centígrados Aquí en cabina se siente Yo creo que todavía más Pero esperamos Esperamos Y empiecen a conectarse Empiecen a compartir Y retransmitir Recuerden que estamos a través de www.proyectoradio.mx.com A través de Facebook En la página Lógicamente De Proyecto Radio En Batallando para Crecer Y en la app Asimismo En Spotify Ya vamos a comenzar El día de hoy Estamos de agasajo Y vamos a hablar de sobriedad La semana pasada Bueno Ahorita les platico De que hicimos la semana pasada Porque me urge aprovechar el tiempo El día de hoy Estoy con un gran invitado Un amigo Aparte de alguien Una persona Sumamente experimentada Con el tema de la sobriedad Que vamos a abordar el día de hoy Él es Eduardo Gabriel Arias Bienvenido Bienvenido En el mundo Este De algunos Algunos espacios anónimos Le llaman Lalo Gabriel Bienvenido Lalo Bienvenido Buenas tardes ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Buenas tardes a todos Que sean este Bienvenidos también A la audiencia Y este Pues bien Bienvenidos Bienvenidos Gracias Lalo Este Siempre viene Cuánime Lalo Lalo Gabriel Hoy Mis queridos batallosos Gracias por empezar A conectarse Vamos a tener esta charla Sumamente Vamos a estar de aquí Hasta las 7 de la tarde Si Dios no dispone Otra cosa Transmitiendo completamente En vivo Ya empiecen por favor Ya empiecen por favor Allá comentar A través de todos los mecanismos Que les acabo de comentar Y pues bueno Sin más ni más Vamos a entrarle al tema Hoy vamos a hablar de sobriedad Sobriedad Lalo ¿Qué es la sobriedad? Porque de repente hice la invitación Para que nos escucharan Y les decía Este Acerca de Si tenían por allá Algún conocido Que tuviera problemas de adicción Pero creo que a veces De repente Tendríamos que hablar de adicción Para hablar de sobriedad Quizá Lalo No necesariamente ¿De qué hablaríamos Lalo? Este Hoy en día Hay tantos términos Que nos ayudan a Bueno Que sirven como facilitadores Para poder conocernos un poco Yo creo que más bien Sobriedad es Tener un poco de salud mental Un poco de salud emocional Ok Y Si puedes acercarte tantito Para que te escuche la gente Sí, sí Ya Perfecto Ya empieza lo bueno No tengo miedo al micrófono No, no te preocupes Al contrario Yo sé que tienes un vozarrón Un chorro de voz No Siempre dije que tenía voz De cepillín desde niño Ok Por cierto Se nos adelantó En paz descanse Este gran ídolo de los niños Pero bueno Yo siempre he dicho No quiero No quiero generar Como un conflicto mental En esta parte De la terminología Ni de las palabras Para mí Sobriedad es sinónimo De equilibrio emocional Ok Para que podamos entender Un poco más Sobriedad Igual a Equilibrio emocional Igual a Que lo que tú y yo pensamos Se parezca en algún momento A lo que sentimos Un poco más Y que se parezca Un poco más A lo que hacemos Que estos tres Tengan un encaminamiento Hablaríamos como de congruencia Lalo También O sea, es otro sinónimo Sí Eduardo, Gabriela ¿A qué se dedica el día de hoy? Vamos a entrarle por ahí En la parte profesional Si me lo permite Este Híjole Ha sido una gran Una gran bendición Porque uno nunca sabe A qué se va a terminar Dedicando Sí Estudiar administración de empresas Que abogacía A qué contabilidad También la carrera de finanzas Y después también estudiando Muchos cursos de todo Sí Menos de Ya no de Ya no de administración Me eché uno súper bueno Aquí en la Bolsa Mexicana de Valores Con súper currículum Y todo el rollo Y nunca me di cuenta Que lo que me llamaba más la atención Era el crecimiento personal Y el potencial El potencial humano ¿No? El potencial humano Y esto radica desde mí ¿No? Desde la incapacidad de creer Y pensar que yo pueda tenerlo Y al tiempo desarrollas Las capacidades para ayudarle A alguien más A generarlas Hoy en día El puesto que tengo nombrado Así Ni siquiera yo me lo puse Me lo puso La dirección Sí Es facilitador Capacitador Coach De Mercedes Benz Ok Ahí está Ahí está Facilitador No es sencillo El desarrollo humano Lalo No es nada sencillo En ese respecto Este Dedicarse al desarrollo humano ¿No? Y ya llevas un tiempo en esto Sí Ya Ya hay algunos años Ahí vamos picando Picando piedra Porque digo Podría decir Ahorita en este momento Bueno Se mencionó la La empresa ¿No? Se mencionó la marca Pero ya ha habido Varias también Organizaciones Empresas O instituciones Que han volteado A ver con buenos ojos Mi trabajo ¿No? Y este Y no terminaríamos No terminaríamos Hay una Hay una labor Que debe Siempre este Manifestarse ¿No? De hacer algo Por alguien más Y lo que tú y yo hemos aprendido También en muchos lugares ¿No? O sea ¿Quieres realmente Encontrar una vocación? Siéntete útil Siéntete útil Si no te sientes útil Este Pues nos regresaríamos Al A la gran Este A la gran Yo le llamo Eslogan ¿No? Al gran eslogan De esta Nuestra hermana Teresa De Calcuta ¿No? Que no Que no vive para servir No sirve para vivir Oye Y creo que Ya nos vas adentrando Un poco al tema En este respecto Del servicio Porque aquellos Que nos escuchan Y quizá hoy Es la primera vez Que se adentran O les llega este tema Acerca de la sobriedad Podríamos hablar Al respecto Decías tú Hay que hablar No necesariamente De adicción Sino más bien De una congruencia De entre lo que pienso Lo que siento Lo que hago Correcto Y entonces Alguien que no necesariamente Hoy está consumiendo Alguna sustancia Hoy probablemente No está viviendo sobriedad Ese es más o menos A lo que vamos Alguien que no está ¿Qué perdón? Alguien que no está En actividad Que no está bebiendo Que no se droga Que no fuma quizá Y puedo decir Pues es que yo tengo sobriedad Pero no necesariamente Que es bajo el término Que tú nos mencionas Yo no No creo que No creo que esté bajo El término de la sobriedad Más bien Otro sinónimo Que yo de repente Le pongo a la ignorancia Es falta de información ¿No? Porque a veces tienes que Terminar maquillando Las palabras Porque la gente Se termina ofendiendo Ofendiendo Todos lo hacemos personal Eres ignorante No, no Espérame Te faltó un poco De información Para que no te sientas Transgredido Oye Te faltó información Por no decirte ignorante ¿No? Sí No es tanto Que se mantenga En la sobriedad Simplemente Que hoy en día Carecemos de mucha información Muchísima Muchísima Yo siempre les pongo Un ejemplo bien claro Y espero con esto Darle a la gente Que nos pueda Bueno Que escucha tu programa Por supuesto Darle como que En la cosquillita De la conciencia Sí Siempre hago mención De este ejemplo Una persona Que termina una carrera De licenciatura ¿No? Vámonos hasta atrás Tres años de kinder Tres años de primaria Seis años de primaria Tres años de secundaria Cuatro de Tres de preparatoria Cinco de universidad Más el tiempo de tareas ¿No? O sea échale cálculos Estamos hablando De unas 60, 70 mil 80 mil horas Por un título Ok Ah licenciado En banca y finanzas Gabriel Eduardo Arias Ok Oye muy bien Felicidades Y luego ¿Cuánto tiempo le dedicaste A tu vida emocional? ¿Cuánto tiempo le dedicaste En estudiar Las relaciones humanas? Tu relación familiar Con mamá Con papá Oye Gabriel ¿Y eso que tiene que ver Con sobriedad? Vuelvo a retomar el punto ¿No? De partida Sobriedad igual a Equilibrio emocional Hoy en día Ahora que estamos En un momento pandémico Y que es muy bueno Porque sabemos que de la crisis Puede surgir Lo mejor Lo inimaginable Hoy hay más Habemos más personas Que corremos el riesgo De vivir Insalubremente ¿No? O sea Con pensamientos más iniquos Con una necesidad De tapar vacíos Más este Más arraigada O en mayor O en incremento Ahora vamos ¿No? Entonces Necesitamos buscar Apoyo Por supuesto que sí ¿No? Oye Y para aquellos que Porque también Como queremos Generar un vínculo Para aquellos que El día de hoy están A mí me pasaba algo Y la gente que nos Escucha semana a semana No han tenido problema En algún momento En compartir Cuando yo Yo quería Estar mejor Emocionalmente Yo tenía la necesidad Pero no sabía Dónde ¿No? Y de repente Era como Escuchar estos mitos De Voy a un grupo Voy a un anexo Voy a alguna clínica Voy a la religión ¿Qué hago? ¿No? Para sentirme mejor Y entonces Pues bien decías tú Los caminos Que nos hemos Encontrado Pues han sido De alguna manera Para algunos Funcionales Pero En este tenor Tú como profesional En este contexto ¿Qué le sugieres a la gente? ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer Alguien que hoy Está viviendo Que dice Bueno yo ya quiero Dejar de beber Pero no puedo Dejar de beber Lo primero Que yo les digo A ver Respecto a las adicciones Que tú lo mencionabas De una manera Muy interesante Lo que es La enfermedad Del alcoholismo La drogadicción Y ahora esta parte De la neurosis Que está Que es avalada Como una enfermedad Ante la Organización Mundial de la Salud Eso no es el problema Sabemos que es una enfermedad Y es un problema Cualquiera que me esté Escuchan diría Qué ignorante Este individuo Eso no es un problema No es que no Ese es el problema De raíz Esa es la consecuencia Del verdadero problema De raíz Y dónde está El verdadero problema De raíz Volvemos a lo mismo No sorpresa Entre tus tres años De edad Más o menos Entre los doce En ese lapso De tiempo Está la raíz De toda esta sintomatología Previa al alcoholismo A la drogadicción A la neurosis Entonces yo creo Que sí sería importante Poder lograr entender Que necesitamos Tener un O sea Primero que nada Aceptar que hay un problema ¿No? O antes de aceptar Que tengo un problema Es aceptar que necesito ayuda Porque tengo un problema Va de la mano El orden no altera los El producto Exacto Ok Fui financiero Y no se me olvida Entonces Yo creo que Ese es el punto de partida Ok Consideras que tienes un problema Más o menos Ya bueno Ya la llevamos de gana Consideras que sientes Que estás mal Ya la llevamos de gana No te gusta Cómo estás viviendo Ya la llevamos de gana Te drogues o no O sea Te alcoholices o no Estés en una posición Indigna o no Lo único que necesitas Es empezar por reconocer Que necesitas ayuda Y alguien ya Logra vencer Este primer Principio ¿No? De reconocer Que sí necesita Y luego ¿Qué viene? ¿Qué? Porque muchas veces En esta ignorancia Y sobre todo hoy Veía un reportaje El otro día Acerca de Algunos anexos ¿No? O de repente Estos lugares Donde los golpean O les pegan Y era como Este Ahí me van a ayudar ¿No? Si yo hubiera llegado En aquellos años A un lugar así No sé si me hubiera servido En este respecto ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Cuando existe La La intención Bien encausada Cuando existe Un pensamiento positivo Cuando existe Una buena Un buen pensamiento Hacia atraer Un cambio Por supuesto Que lo que se acerque Lo que se avecine Va a servir Va a servir Todo suma Por supuesto Que va a servir Desafortunadamente Vivimos en tiempos Muy distintos Donde juzgamos Criticamos Catalogamos A mí me preguntan No, es que yo prefiero Ir con un psicólogo Está bien Por favor ve Si tu cartera Tiene la capacidad Económica Para pagarlo Ve Por favor Ve Hazlo Oye Que yo quiero ir Con la religión Con los cristianos Con los católicos Con Ve O sea Haz algo Pero ve Pero deja de estar Donde estás Pero muévete Muévete Porque también Si hablamos de esta Bueno A lo que me dedico Tengo que estar siempre Pensando en eslogans ¿No? ¿Cómo esperas un resultado Distinto? Haciendo lo mismo Jamás Eso es imposible ¿No? Hoy en día Y lo digo sin ofender En los lugares Donde tuvimos La oportunidad De conocernos En espacios anónimos Se habla de manera Más grotesca Y más fuerte ¿No? Pero O sea Hoy Lo digo con respeto Hoy pareciera Que estamos viviendo Unos tiempos Donde la gente Se deprime Por cualquier cosa ¿No? Que porque está nublado Se deprime Que porque está muy Caluroso Se deprimen ¿No? O sea Hoy las canciones Son una influencia Muy grande Hasta para que se depriman ¿No? Entonces ¿Cómo le ayudas A una persona Que se deprime? Oye Bueno ya nos dimos cuenta Que no está siendo Una persona Con equilibrio emocional Que le falta un poco De sobriedad Que le falta un poco De ecuanimidad Que le falta un poco De limpieza En sus pensamientos Oye Y me llama la atención Que una y otra vez Volvemos al mismo punto Al meollo Es tu vida emocional Que lo decías hace rato Ya buscaste En tu vida emocional Ahí hay cosas ¿No? En Más allá del Cuando le preguntas A alguien Oye ¿Cómo estás? Y te dicen Bien o mal ¿No? Te lo resumimos Las cuatrocientas Y tantas emociones En ese bien y mal ¿Cómo? A veces uno Crece sin darse cuenta Que está sucediendo En sí mismo ¿No? ¿Cómo podemos ayudar A alguien Que no sabe hoy Que está deprimido Por ejemplo Que simplemente Se le fueron las ganas De vivir Que ya está pensando En quitarse la vida ¿Hay alguna forma Primeramente Para esto Lalo? Este Pues bueno Yo creo que Voy a intentar Hacer un esfuerzo Por contestarte Con mi propia historia Porque yo fui de esos Gracias Gracias por eso Intenté quitarme la vida Tres veces Sin saber que estaba deprimido O sea yo llego A un espacio De esos anónimos Y me dicen Me catalogan Usted vivía Depresión pasiva ¿No? Este Oiga pero Tenía 17 años O sea ¿Por qué tan Tan chiquito Ya traía yo Una depresión Este O sea yo Me acuerdo que veía El cielo súper Radiante Azul El cielo O sea El sol radiante O sea todo bonito Pero por dentro Me sentía gris Me bañaba Y no sentía el agua Comía y no degustaba Bueno Tuve que llegar a un lugar Donde me dijeran Oiga usted tiene O sea los 17 años Oye tienes Una depresión Que no te has dado cuenta Y seguramente Tienes ganas De morirte Seguramente perdiste El sentido de vida Y les dije Si Ese soy yo O sea Y mientras más hablaban Más me describían Y yo decía Si ¿Quién les contó? ¿No? Me quiero morir Y la vida ya no tiene sentido Y este No me gusta mi núcleo familiar Y me hubiera gustado Nacer en otro Y no me gusta mi árbol genealógico Y reniego Y me da vergüenza Mi familia Y este Ah ok Perfecto Entonces usted aspira A un poco de sobriedad Y entonces ya cuando me presentan Un día le he enunciado Este Que el objetivo primordial De esos espacios A nivel mundial Porque Alcohólicos anónimos Grupos de autoayuda Narcóticos anónimos O sea Es el objetivo De cualquier grupo De autoayuda anónimo De lograr un estado Ni siquiera una completa Un estado De sobriedad O sea Un poquito de equilibrio Para que vivas diferente Para que vivas bien ¿No? Porque entonces Ya de ahí viene Como que el siguiente paso O la siguiente ventana Oye Gabriel Bueno Entonces de felicidad Ni hablamos No si claro La felicidad es una decisión Tu decides Oye ¿Cómo consigo la felicidad? Con dos simples pasos No es una fórmula Tampoco Porque no La que ha funcionado La que ha funcionado Y la que muchos expertos También La han manifestado Con mil métodos Acepta lo que tienes Deja de estar anhelando Lo que no tienes Pero te causa dolor Anhelar Porque no lo tienes Bueno Trabaja Párate más temprano ¿No? O sea ¿Por qué los exitosos Duermen menos? ¿No? O sea ¿Cómo alguien aspira A ser exitoso? ¿No? Levantándose a las 12 del día No sé si te ha tocado De repente Aquellos que de repente Se traen las manos ¿No? De Híjole Diciembre Y no hay trabajo ¿No hay trabajo? ¿Cómo? Sales de ahí un chorro Ay, buen ¿No? Falta de actitud Cambia tu pensamiento Cambia tu interior Pero es obvio Yo ya pasé por ahí Si se sientes Que te cierran Se te cierran Todas las puertas ¿No? Oye ¿Qué horita con la pandemia? Ahorita esto que dices Este tema ¿La pandemia nos vino A robar sobriedad, Lalo? ¿O se la entregamos solita? ¿Qué pasó? Yo no No pienso que nos haya venido A robar sobriedad Este A mí me encanta Meterme de repente En esos dilemas No me gusta debatir Porque tampoco es Yo respeto a quien lo haga ¿Va? Claro Claro Pero no me gusta invertir La energía a eso Tú piensas eso Perfecto Venga Yo también Yo pienso diferente Pero no es entrar en el detalle ¿Va? Este En otros ámbitos Yo soy de la idea Que lo que estamos viendo Hoy en la actualidad Así tiene que ser Porque tampoco soy de la idea De Híjole ¿Qué crees? La pandemia, Adrián Fue por algo ¿Por algo? No, no fue por algo Hay una serie de personas responsables Y a lo mejor me podría meter a la política A la economía Y podría decir Bueno, entre la disputa de poderes de Estados Unidos Hasta la espiritualidad Poder adquisitivo Poder adquisitivo Poder de sabiduría Poder de conocimiento Poder económico Hay diferencias Y digo Bueno, ya nos repercutió Pues sí Y si nos vamos a la religión No creo que Ese ser supremo O Dios Como le quieran llamar Haya dicho A ver Bola de seres humanos ingobernables Desobedientes Ahí les va un castigo ¿No? Por portarse mal No, es Las consecuencias que vivimos Lo malo que vivimos Son producto de nuestras malas decisiones De nuestras decisiones Ok Oye Y Pero como sociedad Podríamos Y perdona que me regrese un poco Sí, sí Pero como sociedad Podríamos hablar Si el contexto de la sobriedad En el contexto que nos lo dices Es Estabilidad emocional ¿No? Equilibrio emocional Y de repente Enfrentamos una pandemia Que aparte No había En la época contemporánea De dónde agarrarnos ¿Cómo me comporto Ante esta situación? No había un ser humano Que nos dijera exactamente Cómo ser o cómo no ser Y entonces La pregunta era enfocada En ese contexto ¿Cómo sociedad Nos habrá quitado Algo de estabilidad emocional La pandemia? Más bien Incrementó Incrementó La inestabilidad emocional Y yo te podría decir En este momento Si me preguntaras Bueno ¿Y qué opinas al respecto? Qué bueno No qué bueno De la pandemia No Ni qué bueno Por las pérdidas Que todos Todos absolutamente Hemos vivido Sino qué bueno Que esté pasando esto Porque de lo malo Lo bueno Al doble contraste De lo peor Lo mejor Entonces Hay un dicho también Que lo malo Es enemigo De lo mejor Lo bueno Es enemigo De lo mejor Eso Sí Entonces Qué bueno Que nos pasen Cosas malas Oye fíjate Que me dejó Mi mujer Qué bueno Bendito Dios Oye pero ¿Por qué me decís No qué bueno Para que te des cuenta Lo que tenías No Oye Perdí mi trabajo Qué bueno Que no hiciste bien Pudiste haber hecho Muchísimas más cosas Y no las hiciste Pudiste haber sido productivo Y no lo hiciste Claro Le dan las gracias Primeramente A quien puede ser Más fácil de mover Oye Interesante el punto de vista Bajo este contexto Hoy Antes de irnos al corte Porque se avecina El primer corte Y creo que va a ser el único Alguien está En este momento Escuchando Por causas ajenas A nosotros Llegó a sus oídos Este programa Y está pensando Como tú En el que nos compartías Gracias por eso Esta historia Personal De cómo lo vivió Estos tres intentos Y Aunque No sabe exactamente Que está deprimido Y no ha llegado Un espacio Pero hoy Tiene la oportunidad De escuchar ¿Cuáles son los puntos Que podrían ser Los focos rojos Para que alguien diga No estoy teniendo estabilidad No estoy teniendo sobriedad Me hace falta un cambio ¿Cuáles serían algunos Que dijeras Mira si estás pasando Por esto Por esto Por esto Necesitas ayuda Híjole Me voy a meter ahí Como En camisa de once varas Con toda la gente Que me ha relacionado A lo largo de la vida Las estadísticas Dicen que Los que hemos Sufrido más En la infancia Los que hemos Producto de la familia Lo que sea Deseado morirnos Deseado Hemos encontrado Un propósito De vida maravilloso Entonces yo les podría Yo les podría decir Oye Estás deprimido Hoy Oye Que bueno Oye Has pensado Varias veces Quitarte la vida O matar a alguien Oye No tan bueno No obviamente Porque no está padre Pero déjame decirte algo Detrás de todo eso oscuro Hay un ser humano Hombre o mujer Lleno de Una potencialidad Impresionante Así como los dibujos Que ponen ahora en internet Del diamante O sea Hay un diamante Impresionante Que está a punto de florecer Lo único que tienes que hacer Es levantar la mano Y decir Oigan Yo soy uno de esos Perfecto Perfecto Porque vamos a trabajar Con una materia prima Y no es de que Lo hagamos Algunos No Es un trabajo en conjunto La gran mayoría Que hemos vivido Cosas muy dolorosas Ni siquiera voy a mencionar Porque de repente Esta parte de mí me gusta Hay una persona Que fue muy famosa Un descubridor A nivel mundial Nada más voy a decir El contexto Para que los deje Con la cosquita ¿Y quién habrá sido? Pues investiga Ahí en internet Cuando al niño este De X país Le dicen Le tienen que decir A su mamá Oye Oiga Su hijo ya no puede Venir a la escuela Porque tiene Un déficit mental ¿No? Y la mamá Este Le dice al hijo Oye ¿Qué crees? Eres tan inteligente Que ya no puedes Ir a la escuela Y ¡Bum! ¿No? Descubrir una de cosas Que dices Algo no está bien En nuestra cultura En nuestra sociedad Es que bueno Que de repente Vivamos cosas chuecas Que vivamos cosas malas Que vivamos cosas Muy muy dolorosas Porque detrás de eso Vienen cosas muy buenas ¿Qué papel juega Lo importante en este asunto La espiritualidad Este Lalo? Pues 100% Sinónimo para mí De espiritualidad Cambio de juicios y actitudes Espiritualidad No tiene nada que ver Con religión Absolutamente nada Alguien quiere convertirse En un ser espiritual Un ser espiritual Cambia de juicios y actitudes Piensa diferente ¿No? Piensa positivo Siente diferente O sea O sea Puedo andar por la vida Diciendo No perdona Ama a todos No Siente diferente Siente que la vida Hoy vale la pena ¿No? Levántate diferente Párate más temprano Vete a correr Haz algo que no has hecho Al día de hoy ¿No? Ok Pero cámbiale Este punto de vista Creo saber a quién te refieres Que le decía La madre Le decía Te sacaron de la escuela Porque eres más listo que todos Y resultó siendo una gran verdad Y tiene que ver Lo que crees Lo creas ¿No? Lo que crees Lo creas Crees que eres Alguien que no tiene sentido Que ahorita me gustaría retomar Si tú me lo permites Porque hablaste de ese tema Una persona sobria Necesariamente sería alguien Con propósito en la vida O sea Podríamos decir Si hoy no conoces tu propósito Y quieres experimentar sobriedad ¿Sería lo importante? Cuando una persona empieza a tener Un poco de sobriedad En automático Empieza a cambiar Algo en el interior Y que eso te va induciendo A generarte un propósito de vida Un propósito de vida No sé si has visto Esto yo lo conocí hace 20 años Más o menos En un video de YouTube ¿No? Yo soy malo para la tecnología Por hacer desde el destino Llega así a mis ojos Este video Donde los chinos Hacen este experimento Con microscopio Y enojan a alguien ¿No? Hacen que esté enojado alguien Toca el vaso de agua De agua Y pum Le encuentran una serie De figuras horribles Hacen que una persona Este contenta Alegre Sonriente Tocan el agua Unas figuras geométricas Impresionantes Perfectas Que lo hicieron también Con música Con música de Mozart Y con música heavy metal Si es cierto Sabes a qué me refiero Entonces Dependiendo de lo que tengas En tu interior Es como va a empezar a florecer Dependiendo de lo que vaya sembrando Cómo lo vaya sembrando Este Todo lo que implica Lo que Tu verdadera intención ¿No? Bien Entonces Oigan mis queridos batallosos Nos vamos ahorita Este Esto se está poniendo cada vez mejor Porque ya empezamos a meternos también A propósito de vida Nos vamos a ir a nuestro primer corte Dice Lupita Va a ser muy rápido Va a ser unos minutitos Vamos y venimos Son las 6 con 30 Ya subieron la temperatura Estamos a 31 grados Aquí en la Ciudad de México Por favor Emprendanle al aire Vamos y venimos No se me vayan En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Remate informativo El primer noticiero De fin de semana Con las noticias Más relevantes De México Y el mundo Entrevistas Secciones Debates Y mucho entretenimiento Todo esto Conducido por Alejandro Catalán Y su equipo De colaboradores Todos los viernes De 9 A 10 De la mañana Por la frecuencia De Proyecto Radio MX ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos Cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en Youtube y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable Hola que tal Soy Carlitos El Osito Y te espero en Al Sazón del Deporte Donde hablaremos sobre Deporte Comida Y qué hacer en tu tiempo libre Y también tendremos Invitados especiales Esto y mucho más Viernes 3 de la tarde En Al Sazón del Deporte En Proyecto Radio MX Con sentido social Regresamos Regresamos de este primer Y creo que va a ser el único corte Gracias a Lupita Oye Lupita Ahí te luciste con el fondo musical Se déjala completa Por favor Si me haces Ese grandísimo favor De poner nuestro teléfono En cabina Y si alguien Hoy Lalo Te lo voy a preguntar abiertamente Yo sé la respuesta Pero te lo dejo a tu criterio ¿Hay alguna opción Que tú le puedas forcer A la gente Que hoy Hablando de adicciones Está pasando por ellas Hablando de adicciones Nada más Bueno Adicciones Sobriedad Propósito de vida Pues bueno Número uno Sería Este Acércate A quien más confianza Le tengas Venga Caminos Hay muchos Herramientas Muchas Sería Me sentiría mal Conmigo mismo En este momento Decirte No vayan conmigo Fíjense que yo tengo un lugar No, no, no Hay muchísimos grupos A nivel mundial A nivel república Por eso En Google Está alcohólicos anónimos Está narcóticos anónimos Neuróticos anónimos Ahora ya existen No sé si sabías Adictas a un hombre Anónimas Anónimas Sí ¿No? O sea Condependientes anónimos Adictos al sexo Sí No me pregunten Dónde están esos grupos Porque ni yo sé Sin embargo Sé porque me ha llegado gente De oye Yo soy adicto al sexo Adicto a los golpes Adicto al trabajo Adicto a Bueno Como nuestras mamás Adictos a chingar siempre Todo el día Que se levantan de malas Viven de malas Y duermen de malas Busca una opción Sí, busca una opción Y si tienes la confianza Sin conocerme Pues bueno Dales ahí algún Algún datillo No me interesa Como tal Hacerme como una promoción Porque no es la idea Bien Es compartir Gracias por eso Lo que hacemos Pero pues hay muchísimos lugares No te puedo decir Porque no existen malos lugares Pero pues hay que conocer un poco Mientras te escucho Me recuerdas mucho Este fragmento De la cabaña Donde le dice Quiere decir que todos los caminos Nos llevan a ti Y le dice Dios No, en realidad los caminos No te llevan a ningún lugar Pero yo voy a recorrer todos Para salir a tu encuentro En esta metáfora Dios sería la sobriedad Tu estabilidad emocional Gracias Lalo Gracias por eso Si tienen también Igual algún comentario Por favor Se vale hacerlo en vivo Y hablábamos antes del corte Del propósito de vida ¿Cómo le puede hacer a alguien Que hoy se está cuestionando? Porque he conocido He tenido clientes Que tienen 60, 70 años Y una señora Me dijo Adriana A mis 70 años Yo no conozco mi propósito de vida Y me duele no conocerlo En tu caso ¿Cómo los llevas? ¿Qué le dirías a alguien Que hoy no conoce su propósito? Mira, no No, este Si algo aprendí de mi madre Es este Sigue tu intuición Hay personas A las que tú les das algo Y lo pueden mal usar Inclusive Hasta lucrar Con lo que les puedas compartir Y en este momento Me nace compartirte algo Para que sepas Por donde vamos Si hablamos Si hablamos de propósito de vida Te voy a hacer una pregunta Y con esta pregunta Que te voy a hacer Me vas a contestar ¿Cómo generar un propósito? Me siento Me siento el entrevistado ¿Cómo generar un propósito de vida? Porque pues digo Este De eso se trata No lo tienes que pensar mucho Solo es Como es ¿Cómo va? A ver Adrián ¿Cuál es? Dame una razón poderosa A mí, Gabriel Dame una razón poderosa Por la cual Bueno, primero que nada Haz de cuenta que no estamos en pandemia ¿No? ¿Tienes hijos? Sí Ok Haz de cuenta que no está la pandemia Oye Adrián ¿Cuál es la razón? Así Dame una razón poderosa Por la cual usted Deba levantarse el día de mañana Mañana es jueves Mañana es jueves Quiero levantarme para vivir Ok ¿Por qué quieres disfrutar? Disfrutar cada instante ¿Por qué quieres disfrutar? Para amar a mis hijos Para amar a mis padres Para amarme a mí Ok ¿Y por qué te dejas al último? No tiene una intención ¿No? Analízalo Ok Venga, venga Sé que no había una intención Ok Pero esa es la parte de la naturaleza humana Siempre nos dejamos al último Las personas que nos dedicamos a hacer lo que tú haces en tu proyecto de radio Lo que yo en mi trabajo Lo que hago en las noches Lo que hago a mediodía Somos personas que siempre nos dejamos al último Porque de repente traíamos una minusvalía No valgo Soy feo Nadie me quiere Oye, porque incluso nos enseñaron que era malo ¿No? Nos enseñaron Al menos en algún momento escuché Es que es de mala educación pensar en ti primero O es malo pensar en ti primero Primero los demás Desde usted al último De hecho hay un libro que se llama Los líderes comen al final No es en ese contexto ¿No? Pero va por ahí Sí, sí, sí Va por ahí El común denominador de un papá O de un padre como tú Si tú le preguntas a 100 hombres El 90% te va a contestar Oye, mañana es jueves ¿Por qué me tendré que levantar? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? ¡Hombre! ¿Y luego? A todo dar, ¿no? Otro diría Yo, 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 yo Es que yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela Y aparte te lo voy a decir con cierto grado de presunción ¿Por qué voy a llevar a sus hijos a la escuela? ¿No? Yo, 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 yo Es que voy a O sea, como que por el hecho de hacer cosas Sienten que tiene un valor agregado A ver, volvamos a regresarnos un poco Oye, eres papá ¿No? O sea, entre comillas ¿No? Pero ser papá no te determina Exacto ¿No? No nada más eres padre Si vas a trabajar Pues es tu responsable Es lo que te toca Es parte de tu rol Es lo que te toca Llevar a tus hijos a la escuela Pues es lo que te toca Ya no golpeó a mi mujer ¿No? Es lo que te tocaba O sea, qué de extraordinario me estás diciendo que haces O que vas a hacer el día de mañana Como para que me contagies A que yo, a yo querer vivir Yo que soy una persona Que fui muy fácil De perderle el sentido a la vida Que era más fácil decir Me quiero morir La vida no tiene sentido Todo mundo me rechaza Mi padre me rechaza Mi madre me rechaza La sociedad me rechaza O sea, ¿qué hago en este mundo? Es más Ni me hablen de Dios Ese individuo no existe ¿No? O sea, él no existe Por eso vivimos En un desequilibrio emocional Y eso fue previo a una adicción de alcoholismo Y previo a una adicción de drogadicción Y qué bueno, ¿no? Y que se le hubieran sumado más Porque entonces seguramente hubiera brillado hasta más ¿No? O sea, porque hoy sí me considero una persona Que sabe brillar ¿No? No desde la presunción ¿No? Porque es como lo que te decía Pero también sería falsa humildad no reconocerlo Claro Es evidente Lo que se ve no se juzga Dice Juanga Para un propósito de vida Es así de simple Oye, ¿por qué tendrías que levantarte mañana? ¿Cuál es tu motor de vida? Por ti Claro Si eres lo suficientemente importante ¿No? Pues sí El motor de vida de todos Este Por mis papás ¿No? Es que ahora sí los voy a valorar ¿No? Es que por mis hijos Ese es el motor de tu vida ¿Y tú? Porque llega el momento en el que ya no alcanza ¿Eh? Tienes mucha razón Llega el momento en el que ya no alcanza O sea, los motivos que tú das O las razones que das Ya no te alcanzan O sea, te cansas también de ser padre Te cansas también de ser hijo De ser esposo De irte a trabajar De pagar las deudas Y te cansas Y en ese momento necesitas algo más elevado En Mundo Velasco me regalaba algo muy interesante Que decía Busca lo que te hace feliz ¿No? Busca lo que te hace feliz Vete a tus búsquedas de Google ¿Qué es lo que buscas regularmente? Aparte de ver este Enanos albinos ¿Qué más ves? ¿No? Oye, deberías de hacer un programa Este ¿Qué opinan de la música? O sea, yo Este Por favor Este Ni le voy a hacer promoción Mencionando el nombre Pero De verdad O sea, yo entre broma y broma Le digo a mi esposa ¿Viste? ¿Sabes qué? Prohibidísimo Que mis hijos escuchen reggaetón Por Dios O sea No, 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 no O sea ¿Qué está pasando en los papás Del día de hoy? O sea Al rato van a andar bien desequilibrados Los chavitos De Este O sea Ve el lenguaje Te la rimo, me la rimas O sea Y es una canción Si ya cualquier cosa dices Y ya es un éxito ¿No? O sea Perdón Eso no es éxito Para mí no es éxito Mañana no se pierdan Este De 5 a 6 Está MD Music Y pueden abordarles Oye Lalo Alguien Alguien hoy La verdad es que tocaste fibras Fibras Estoy seguro que tocaste fibras Ahorita con tu Con esta pregunta ¿No? Y por qué te dejas al final Y después de eso Ok, ya me di cuenta No me estoy encontrando Sé que siempre me dejo al final Sé que no me estoy dando el valor Que yo ocupo Y que aparte ni siquiera he encontrado La razón verdadera Porque a veces Y bajo un paréntesis Dentro de esta pregunta A veces pareciera Que romantizamos El propósito de vida ¿No? O sea Tú naciste para algo Espérate Pues igual Y no naciste para nada ¿No? Solamente naciste para vivir Quizá Pero tú lo tienes que elegir En tu caso ¿Cómo fue? Tú lo elegiste Apareció Se te presentó Te lo presentaron Este Voy a tratar De resumir lo más Este Lo más que pueda Yo no Me imaginaba Que existían estos lugares Anónimos Alcohólicos Anónimos O grupos de Ahora que les llaman Grupos específicos De Cuarto y Quito Paso Y a los 17 años Pues me hacen una invitación Muy extraña Llego Hago todo el proceso Y quedo fascinado ¿No? Quedo fascinado Por la parte En la que Llegué muy lastimado Muy lastimado Y Y estas personas Dieron lo mejor de sí Lo único que pasó Por mi mente En ese momento Después de terminar Ese trabajo tan maravilloso ¿Qué se sentirá? Hacer lo mismo Que hicieron por mí Sin conocerme Y entonces Cuando dicen Es que eso se llama Amor desinteresado Bueno yo no sé Si sea amor o no sea amor Porque eso nunca lo he conocido Sé que lo hicieron De manera desinteresada Porque no me pidieron Nada Ni mi teléfono Ni Ni Qué propiedades tienes Ni Tienes dinero Cuánto ganas No Y ahí nació Yo quiero experimentar Lo que ellos sienten Y a través del tiempo A través de los De los días Semanas Meses Años Pude darme cuenta Que Que me ha gustado Ser útil para alguien más Pero eso no se termina ahí Porque después de De sentirme útil para alguien más Dices Bueno y ahora ¿Qué sigue? Deja huella Haz lo que sea necesario Por dejar huella en alguien De manera desinteresada Y como bien dice mi madre Que tu mano derecha No se entere Lo que hace tu mano izquierda ¿No? La gente va a hablar de ti Sí La gente va a hablar mal Bien Sí Y yo no soy tampoco De la idea de Si hablan mal de ti Es porque los perros Están atrás de ti No, igual si sí No, si sean perros No, gatos Elefantes Leones Dinosaurios Mariposas Este ¿No? Este Pues está bien ¿No? En eso quieren invertir su tiempo Yo lo voy a invertir En otra cosa Metas ecológicas Le llaman Los coach Oye Qué interesante esto que dices Denoto Denoto una Este Y te lo voy a decir Como lo pienso Denoto una actitud Muy libre En ti Lalo O sea Y te lo digo Este Sin pretensión O sea Denoto que no hay un Interés Que te interese Quedar bien ¿No? O sea Con nadie como Si quieres que te caiga bien Bien Y si no tan bien Y si hablas bien Y si no tan bien Yo sigo la vida Esta posición ¿Siempre fuiste así? No ¿O también se formó? Para llegar a Para llegar a esta posición Pues tuviste que pasar Lalo Bueno Gabriel Eduardo Tuvo que pasar de Este Y eso me gusta mucho Compartirlo en esos lugares Donde tú y yo nos conocimos Este Y lo voy a tratar Así como de resumir A ver 16 Tienes 15 años ¿No? Y empiezas así Imagínense todos los que nos están Escuchando Este Todos los roles sociales que están ¿No? 15 años de edad Y entonces mi mamá me llevaba a los jaripeos ¿No? Y me ponía mis botas vaqueras Y me ponía mi chaleco ¿No? Imagínate ¿No? En aquellos tiempos Hoy lo veo y digo Qué ridículo Qué vergüenza Pero qué padre Porque siempre había golpes Y siempre me han gustado los golpes Entonces decía Pero nada más quiten En la vestimenta ¿Quieres ser de ellos? No, pero se van a burlar por mis botas Aparte soy chaparro y soy flaco No, ese no Este Mira los darketos ¿No? Todos de negro Altos Sobatos ¿No? No, pero eres negro Y luego negro Negra la ropa Pues más Te vas a perder Este Luego los hipiosos No, pero Tan remugroso Siempre Yo lo intenté con los rescatos Sí, sí Tienes razón Pero qué bonitas son las mujeres De este De los hipiosos Oye, pero cuando levantan la mano Ya vale Ya Ya Bye Y los skates ¿No? Pero oye no manches O sea, se ve bien mal Con los pantalones a media nalga ¿No? Y aparte se sienten Leonardo da Vinci En las calles Pintarrajeando Lo que a lo mejor es Propiedad ajena ¿No? O sea, siempre yo en lo moral ¿No? Según Y bueno, pues ya sabrás Donde termine cayendo ¿No? Este Porque según yo Lo que me daba más plus ¿No? O me daba más valor Pues me fui con los Que se vestían bien Con los que comían En restaurantes bien Con los que iban A Buenos Antros No a las pinches discotecas Donde bailaban salsa No al baile de la calle Que déjame decirte Que hoy le decía yo A un amigo Hace tiempo le decía A un amigo Oye, cuando sea el aniversario De la Mercedes O allá de Tepito Llévame, ¿no? O sea, llévame, ¿no? Quiero experimentar Quiero ir Quiero, quiero, quiero ¿A poco dirías? Pues sí Pero no puedes ir así De vestido Así me visto Perdónimo Que me camuflajé Y dije bueno Me camuflajé toda mi vida Porque este Es algo Es otro tema Que te puede también favorecer mucho O sea, ¿cuántos vivimos En la apariencia, no? En el aparentalismo Máscara en casa Máscara con los amigos Máscara en la escuela Máscara en el trabajo ¿Cuántas máscaras usamos al día? ¿No? Y eso es una realidad Lo decías hace rato A toda la gente Le preguntas ¿Cómo estás? Y todos te dicen Que bien ¿No? Todo el mundo anda bien Ya está ¿No? Los psicólogos Se morían de hambre Oye, y en este En este respecto Te das cuenta Entonces Yo este soy Yo así me quiero vestir Yo a esta identidad Quiero pertenecer Y de repente Llegas a este espacio Que me comentas Empieza tu proceso Hacia la sobriedad Estabilidad emocional Y te lo decía hace ratito Tal vez haciendo un juicio Haciendo un juicio Este Te decía Lalo Pues es que yo En ningún momento Denoto que Que pretendas quedar bien Entonces este soy Y quien quiera Y los demás no importa Podríamos hablar Cuando alguien ya Se rompe Porque es una cadena Un grillete Siempre querer aparentar Pesa Claro Y aparte es cansado Es muy cansado De estar aparentando Cuando llega el momento Preciso Y te deshaces De estas máscaras De esta pretensión O de esta El querer caer bien O el querer agradar Llega también Conciencia Podríamos decirlo También es como Conciencia De este Claro Y siempre necesitamos Como que ese apoyo O sea digo Yo nunca dejé de pedir Ese apoyo Ese apoyo Ese apoyo Ese apoyo De alguien Que tenía más experiencia De vida Por supuesto Y entonces Cuando me hacen ver Esta parte De esta gran enseñanza De para toda la vida Que tú no Vas a aprender Que a partir del día de hoy Que tú no Sea no Que tú sí Sea sí Y entonces Si revisamos Toda nuestra historia Adrián No terminaríamos Un cuaderno De 200 ojos No nos alcanza ¿Cuántas veces A lo largo De tus 48 años Tienes? Por ahí Por ahí Dale Dale Este ¿Cuántas ocasiones A lo largo De tu vida Y en qué situaciones Dijiste no Cuando querías decir sí Bueno Hay gente Que se casa No queriéndose casar Hay gente Que se casa Sin quererse casar Gente que se divorcia Sin quererse divorciar Gente que tiene hijos Sin querer tener Y hay quien trabaja En lo que no quiere trabajar Así es Y entonces Oye Ok Ya empecé mi proceso Ya quiero Ya Logro tener Cierta estabilidad emocional Logro acceder A cierto nivel De congruencia ¿Cómo le hago Para que se mantenga Lalo? Pues es como una plantita Necesita su solecito Necesita su agüita Necesita su abono Y en esta metáfora ¿Cuál sería cuál? Personas como tú Y como yo Que en algún momento Oh no 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 pluralicemos ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo rituales ¿No? Pero a veces Estos rituales No son a la vista De la gente Siempre Siempre tengo Esta forma De exponerlo Oye Oye Tú decías Yo quiero despertar Para disfrutar Que no está mal Cada quien Y quien lo vea mal Pues lo verá mal Porque tiene otra forma De pensar Y está Y es válido Claro Es válido Pero yo creo que desde ahí Que tenemos Que debemos Más bien Debemos tener Ciertos hábitos Y si no los tenemos Hay que generarlos Hay que generarlos Lo que hablabas hace rato El primer paso es Reconocer que tengo un problema Dos Pedir ayuda Y es quitarte la vergüenza Nada más Porque ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que estés mejor De como te encuentras El día de hoy Nos los decía Lo peor que puede pasar Es que Es que si te funcione Es que vivas mejor De como estás el día de hoy Y yo les comparto mucho esto Ocupo tus palabras Porque les digo De repente no vas a un proceso Transformacional Porque qué tal si te sirve Y al rato ¿A quién vas a culpar? O al rato ¿Cómo te vas a victimizar? Ya vas a ser responsable Ya mejor no No asistes Y cuando Ok En esta analogía Independientemente De lo que a ti te funcione ¿Qué podríamos decirle a la gente? Oye ¿Es importante Que ya que conoces Tu propósito Que tienes esta congruencia Y que tienes Tal vez esta habilidad emocional Que has alcanzado Es importante Que sigas haciendo tal cosa No y antes de conocer El propósito Yo creo que lo padre Lo interesante es Oye ¿A qué te suena Propósito de vida? Ah pues Pues sí Suena algo interesante ¿No te gustaría generarlo? ¿No te gustaría tener Un propósito de vida? Que tú mismo tengas La respuesta Del por qué estás aquí y ahora O sea ¿Por qué naciste? O sea ¿Por qué hay gente Que se está muriendo Y tiene que partir Porque se le acabó Su propósito Porque se le acabó El tiempo No hay más Si yo hoy sigo vivo Es porque todavía No termina mi tiempo Porque todavía Hay más cosas que hacer Porque voy a tratar De hacer lo posible Hoy O sea Acabo de vivir Una experiencia Maravillosa Y para mí O sea Yo creo en Dios No tengo ninguna religión Creo en Dios Como un todo Y sé que Dios Me puso ahí De la empresa Me mandan Oiga este Licenciado Váyase por favor Con un certificado médico Para tener todo en orden Que mire Que va a ser cada trimestre Ahí voy Y me encuentro Una señora Y me nació Hacerle la plática Y me imitaba De sus papas Obviamente Yo por lo que estamos viviendo Digo pues no Gracias Para no hacerte el cuento largo La quería abrazar Pero no pude abrazarla Porque Y a lo mejor Tenía que abrazarla O sea No lo hice Ya no importa Pero me empieza a contar Que tiene una hija En Puebla Que la tiene anexada Que tiene otra hija En Querétaro Que no la ve Que tiene otro hijo Que su esposa Lo manipula Para no verla Y dice Y ahí apenas Y voy comiendo Ya te imaginarás Lo que hice Lo que me nació Hacer en ese momento Señora Sin que se ofenda Esto y esto O sea Ver como se me puso A llorar Una mujer de 85 años Adrián Diciendo Gente Como usted Ya no existe Entonces ¿Qué me da eso? Vamos a propiciar Vamos a provocar Que haya más personas Más humanas ¿No? Vamos a hacer algo Por esas necesidades Sociales ¿No? No nomás por unos cuantos Por las mamás solteras ¿No? Bien Me lo decía Apenas Mi esposa Hace unas horas ¿No? Y eso es una realidad Y tú lo sabes No alcanzaría el sueldo Para pagarle a una mujer Por todo lo que tiene que hacer Claro Eso es una realidad Yo lo leí desde hace mucho tiempo Y lo he analizado Y eso es una realidad ¿No? Pero sí tenemos que A través Alzar más las manos ¿No? Unir esfuerzos Para poner Contigo Y con nuestro granito Sí Yo te conozco Hace algún tiempo Digo No nos conocemos Tan a profundidad Pero creo Tener una idea Del ser humano La calidad que eres Y en ese respecto Lalo Yo te quiero agradecer Antes de que me gane el tiempo Yo te quiero agradecer Que te hayas dado La oportunidad De venir De compartir Y por qué no También de repente De reír ¿No? Hacen falta Espacio Con la pandemia De convivencia De repente Y ver otro ser humano Que puedes Interactuar De manera fluida Ayuda mucho Yo te quiero agradecer Que te hayas dado El chance De venir El día de hoy Ojalá y no sea la última Me permitas Este Y Algo que Antes de irnos El día de hoy La gente Tendría que escuchar Porque hablando De esto que decías Ahorita Este Me trajiste recuerdos A mí también Estoy en un lugar Que yo no pedí estar ¿No? Me pusieron De alguna manera Estuve ahí En el momento indicado Fui útil Para alguien más Y me hace sentir bien Tan así Que me dan ganas Incluso de abrazar De apapachar O de consolar Hoy Alguien que está Pasando por este momento Algunos le llaman Noche oscura del alma ¿No? Que está viviendo En su noche oscura del alma A falta de sobriedad A falta de estabilidad Emocional Si te pudiera decir ¿Qué les Tienes para ellos? ¿Qué le dirías A alguien En esta situación Que está pensando En quitarse la vida A Lalo? Este Bien simple Mira Pues Si existe este programa Es porque es una herramienta ¿No? Si hay alguien En este momento Que te esté escuchando Porque es tu programa ¿No? Y bendiciones para este programa Y todo el éxito Gracias O más éxito Que pueda tener No sé ¿No? Lo que le siga ¿No? Decían Lo que le sigue ¿No? Del éxito Este Pues que te contacten Tú ya sabrás qué hacer ¿No? Conoces muchos lugares Muchas personas ¿No? Ya sabrás qué hacer Te vuelvo a repetir Sería No va conmigo Pues llámenme ¿No? No, no, no Tú sabrás qué hacer O sea Si hoy el tema Les interesó Y quieren algo más Pues que te llamen ¿No? Que te busquen Y ya tú sabrás qué hacer ¿No? Este Y manos a la obra Me encanta Me encanta Porque No eres Te soy franco No eres fácil De entrevistar ¿No? No eres fácil De entrevistar Me he tenido Me he tenido que acostumbrar Porque las veces que Este Gracias a Dios Que me han llamado En diferentes lugares Me han llamado también En la tele Este Pues es nervio ¿No? Al principio ¿No? Pero también ya después Vas a agarrar Lo que decías hace rato O sea tampoco soy Monedita de oro O sea Al día de hoy sé Que mucha gente No me quiere Y pues está bien Eso es su sentido Eso es lo que tiene En su corazón Claro ¿No? La paradoja de Este El señor del coche ¿No? Super coche premium Va y la avienta Este Pues algo así como Unos tacos ¿No? Lo que les hora De los tacos A un vagabundo Y el vagabundo Le saca un kilo de manzanas ¿Qué onda? Cada quien da Lo que tiene en su corazón ¿No? Claro, claro Entonces de eso se trata Este Haciendo este acto De reconocimiento Al decirte Lalo No eres una persona fácil De entrevistar Y te lo hago con respeto Pero Te lo digo también Haciendo una observación Muy particular El que tenga oídos Que vea El que tenga oídos Que escuche Y hoy estoy seguro Que algo Alguien Se va a llevar No sé cómo No sé cuándo Pero hoy estamos Sembrando la diferencia Justamente Batallando para crecer Es un espacio Justamente Que hablamos De diversos temas Hablamos la semana Antepasado De sexualidad De perversiones sexuales ¿No? Y que todas ellas Al final del día Van con un objetivo De mejora Yo te quiero agradecer Que te hayas dado el chance Nuevamente Ojalá no sea la última vez Y esta es tu casa Esta es tu casa Gracias Y hoy Pues bueno Decía Lalo Hablamos de congruencia Hablamos de estabilidad emocional No importa si no estás viviendo Drogándote Hoy lo que importa Es que Estés en un estado de plenitud Me quedo con eso Lalo Gracias nuevamente Este Ya nos vamos Lupita Ya nos vamos Nos vemos el próximo Les quiero invitar El día sábado Estaré impartiendo el taller De una vida sin ti Procesos del duelo Estamos en la sede El día martes Arranca La persona más importante Que justamente Hablamos de propósito Que justamente Hablamos de autoestima Autoconcepto y demás Si Estás interesado Pide informes Y con gusto Karen Karen que está conectada Te va a dar informes Ya nos vamos Lalo Felicidades Gracias Nos vemos Bye bye Quédate en casa Quédate en casa Si no es indispensable Que salgas Quédate en casa Hasta aquí Otra emisión más de Batallando para crecer Esperamos Te haya tocado Cada rincón de tu alma Te esperamos el próximo Miércoles De 6 a 7 pm Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Síguenos En la fanpage Del coach Adrián Batalla Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Ella es flora ropada Por el silencio Que escucha bien Ella parece niña Pero hace tiempo Que ella es mujer Yo soy agua cero Para querer Si nos vale Si nos hagas When A Hack Du Du Du